Soy Molinigra23 y hace tiempo que no subo vídeos debido a problemas familiares bueno, a muchas movidas que me seguís en Twitter lo sabréis y hoy os vengo a traer como introducción al vídeo un especial que hemos hecho tres amigos míos de unas armas que les hemos regalado bueno, ya lo veréis eso es todo, es un vídeo pequeñico es una introducción al vídeo espero que os guste like, favoritos, suscribíos si no lo estáis y hasta luego Muy buenas chavales, aquí MonpetaFront y estamos en un especial y aquí está conmigo Conte y Molinigra23 ¿Qué pasa? Y nada, este especial era para deciros que vamos a tener el Season Pass la tarjeta de 50 euros yo no lo tengo yo sí, yo cuando quiera pues lo compraré cuando lo compremos todos y se lo pongo en estos ya lo tengo descargado y todo si son pass así que subiremos vídeos al canal de los nuevos papás espérate, espérate, un momento que se lo regalamos hace dos semanas y está con el plastiquito a un puesto, es que un chico delicado hasta cuando no salga a mí hace tres días ya he oído esto hasta has puesto el código uy, el código no lo enseñó uy, el código no lo enseñó uy, el código no lo enseñó el código, mira, no... no mueva la cámara no mueva la cámara bueno, y otra cosa pues nada, vamos a subir vídeos de los nuevos DLCs de Call of Duty Black Ops 2 los tres, el aún no lo tiene, pero... no, yo subía esa vez para mis suscriptores es raro que suba Black Ops, pero haré una excepción o sea, yo no es raro que suba juegos de Call of Duty, pero... ¿de Play 3? sí, no, de Play 3 sí ¿qué tiene? tengo ya varios modelos, el Balmain el Balmain, el Balmain es un nuevo juego, el Balmain el Balmain, en serio el Balmain, el Balmain estoy ya grabándolo pero poco más yo de juegos de Call of Duty, poco yo sí y también, aprovechando ya el especial queríamos enseñar el regalo que nos han hecho los colegas para el 18 cumpleaños de Conte y el mío y nos hicieron, eh... paso cumpleaños para el mío, me hicieron un... hay que levantarse L118 ojo, hijo mío con mira de hierro de cartón incorporada a lo balista es que está... se ha despegado, pero... a ver si se queda así que se parece bastante, está muy chula, de cartón hasta la mira tiene... sí, sí, está... está curgada me cago tú, coño telescópica y aquí trabajaron Conte, Cristian o sea... moririco 93 es poco, eh Pazú 24-19 solo pinto un poquito hostia, pero... y para esta se le hicimos hace poquito el de la demo del Warfare 3 como me gusta a mí con las bulatas del M4 selector de tiro que... sí, selector de tiro eh, que mola y la montura que se llama la montura de la vuelta la montura y aquí trabajamos también bueno, él no, él no trabajó él no trabajó porque es su cumpleaños hace 19 trabajó moririco Pazú 24-19 Mope y el cámara ahí está que feo, el cago ya lo sé esta está... esta perfecta esta perfecta esta está un poco... es que es más grande entonces la montura más pesa que tiene ese rojo, eh que tiene ese rojo en esta estábamos éramos inexpertos en dos días la hicimos entre dos personas y tanto pintamos el L como intentamos Landy Town Art Attack bueno, espera el programa que se te da el programa pues buenas chavales el vídeo, coño eso sí pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado like, favoritos suscribiros tanto al suyo al suyo y al mío Mopeta Fron Conte 18-14 y Marilito 23 buenas chavales gilipollas buenas chavales nos vemos